Mico 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 Yo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado como un cantante No te creo Que se joda mami voy pa adentro no por pelo Pa que te venga rapido no necesito el elo Estos mis videos te pusieron de modelo Como? Dame pelo Ella no es p*** ella es mujer alegre Pero le gusta la calle PR Se tira hombre y tambien mujer 3 Cuando me pide que la drag Me gusta la f*** y la chale Kiki salvaje Mi vida pero no cuando me pide que va Vamos con la la Rimmie Te quita lo de Timmy Me dejó un numero de telefono y mi Yo voy a ser tu baby model como yo Chimi En el West mi conchita esta rico mini So no es nada dejate ver te vas a hacer Si las mas p*** son las mas Si las mas p*** son las mas finas Si las mas p*** son las mas finas Si las mas p*** son las mas finas Si las mas p*** son las mas minas Digan lo que digan vamos a gozando la vida Digan lo que digan vamos a gozando la vida Digan lo que digan vamos a gozando la vida Vamos a gozando la vida Vamos a gozando la vida